Ya, iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas cuando se desarrolla la agenda de trabajo entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el excelentísimo señor Karim Asad Hamad Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. La agenda de trabajo liderada por ambas delegaciones que desde hace tres días se reúnen para afianzar los lazos de cooperación y de complementariedad a fin de continuar fortaleciendo las políticas que viene desarrollando el Estado venezolano desde hace 21 años para la garantía y protección de los derechos humanos. Venezuela ha manifestado su disposición permanente de tender puentes con la premisa del diálogo de cooperación que aporte al fortalecimiento de la gestión del Estado venezolano en la garantía, goce y disfrute de los derechos humanos. Así ha sido esta visita oficial del excelentísimo señor Karim Asad Hamad Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien visita nuestro país respondiendo a la invitación del Estado venezolano en la coordinación con la Fiscalía General de la República. En las imágenes, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el excelentísimo señor Karim Asad Hamad Khan en esta reunión de trabajo de este tercer día de esta agenda que se ha venido estableciendo de acuerdo a lo que ha sido esta visita oficial. Destacamos en ese orden... Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos en ese orden que Venezuela reitera su compromiso como Estado miembro de esta importante institución con la cual ha colaborado de manera amplia desde 1999 para mantener una alianza recíproca que se precisa en nuestra Carta Magna y en el entramado jurídico que el Estado venezolano... ...de la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía en adelante en las partes, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la garantía de los derechos humanos como principios rectores... ...e incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es estado parte del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional desde el 7 de julio del año 2000. Recordando el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al mandato de la Corte Penal Internacional... ...y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución... ...incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el Fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1... ...y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma... ...para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Señalando que la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin. Destacando que, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí... ...y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementaridad. Considerando que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la presente Carta de Entendimiento se entiende sin perjuicio en los plenos derechos que el Estatuto de Roma confiere a los Estados Partes... ...incluidas, entre otras, las disposiciones del artículo 18. Considerando que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo... ...y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona. Considerando que el Fiscal celebrará los arreglos o acuerdos que no sean incompatibles con el Estatuto de Roma... ...que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado de conformidad con los artículos 54, numeral 3, literal D, 86 y 93 del Estatuto de Roma... ...y que el principio de complementaridad es la base del Estatuto de Roma. Considerando la intención de las partes de celebrar un acuerdo para facilitar dicha cooperación y asistencia mutua... ...han acordado, primero, que la República Bolivariana de Venezuela como jurisdicción nacional... ...adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia... ...de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía... ...de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementaridad. Segundo, establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato... ...del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela... ...para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma. Cuarto, trabajar para que el principio de complementaridad tenga un efecto adecuado y significativo. Hecho en Caracas el 3 de noviembre de 2021 en dos ejemplares auténticos. Excelentísimo señor, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...entendimiento entre la Corte Penal Internacional y la República Bolivariana de Venezuela. Acto liderado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...y el excelentísimo señor Karim Assad Ahmad Khan, fiscal jefe de la República... ...fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Venezuela mantiene su espíritu de cooperación, complementariedad y fortalecimiento... ...con la Corte Penal Internacional en la protección de los derechos humanos. Ambas autoridades mantienen esta cooperación y muestran allí lo que ha sido entonces... ...en este estrechar de manos la cooperación, la complementariedad de entonces lo que será... ...este memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. Es la rúbrica de este memorándum de entendimiento para ratificar la voluntad irreductible. ...el excelentísimo señor Karim Assad Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Señor presidente, señora vicepresidenta, señora vicepresidenta, foreign minister, señor canciller, distinguished first lady, ...distinguida Primera Dama, ambassador, señor embajador, ...de la República Bolivariana de Venezuela ante los Países Bajos, ...excellencias, señoras y señores. ...han sido unos tres días de muchísimo trabajo. ...prácticamente cuatro. ...pero se han visto caracterizadas estas jornadas por un debate sumamente franco y abierto. ...un diálogo constructivo entre un servidor, mi delegación y los funcionarios que representan a esta República. Señor presidente, muchísimas gracias por esta invitación. ...ha sido muy generoso por lo que se refiere al tiempo que nos ha dedicado a mí y a mi equipo. ...tres reuniones en tres días. ...y gracias por la colaboración de todos los funcionarios y miembros del gobierno. ...tres reuniones en tres días. ...y antes de llegar a Venezuela e incluso durante mi estancia he celebrado debates muy interesantes y en profundidad con las instituciones y diversos organismos. ...as un tema de la voluntad soberana, esta República ha firmado el Estatuto de Roma en el 7 de julio de 2000. ...como muestra de su voluntad soberana, este Estado de Venezuela firmó el Estatuto de Roma el día 7 de julio del 2000. ...hace 21 años. ...hace 21 años. ...y desde luego yo respeto a todos los estados partes. ...que desean enaltecer la ley. ...y he hecho muchos comentarios. ...en todas las reuniones en las que he participado. ...en tu oficio personal, señor presidente. ...en las reuniones con el fiscal general, la vicepresidenta, el presidente de la Corte. ...y además de la bandera de Venezuela que está detrás mío... ...siempre ha estado la bandera de la Corte Penal Internacional que ahora vemos detrás del señor presidente. ...esta Corte es la Corte de ustedes. ...esta Corte, según la Constitución, es parte de tu Constitución. ...y según la Constitución de Venezuela, esta Corte forma parte de la Constitución. ...sus valores, sus principios están arraigados en el suelo de este país. ...porque estos valores forman parte del corazón y del espíritu de todos los seres humanos creados por nuestro señor. ...yo aplaudo el compromiso... ...y el diálogo constructivo. ...y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018... ...no es más que una fase de filtro. ...a medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase... ...me siento de sobremanera complacido... ...que a través de las cartas que acabamos de firmar... ...estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa... ...independiente... ...con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. ...a aquellos que están mirando... ...el estatuto de Roma... ...mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. ...soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela. ...las divisiones geopolíticas, es decir... ...nosotros no somos políticos. ...nos guían los principios de legalidad... ...y el Estado de Derecho. ...y les pediré a todos ahora, en este momento... ...as we move forward... ...a medida que avanzamos... ...a esta nueva fase... ...a esta nueva fase... ...to give my office... ...que den a mi despacho, a mi oficina... ...the space to do its work... ...el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. ...I will take a very dim view... ...y yo francamente analizaré y tendré en cuenta... ...of any efforts to politicize... ...y no me gustaría ningún esfuerzo... ...dedicado a politizar... ...el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. ...cualquier persona... ...cualquier persona... ...justa... ...debería aplaudir... ...y trabajar... ...con todos aquellos que desean acercarse... ...a la legalidad y enarbolar... ...la bandera de la justicia. ...my office, Mr. President... ...will be committed to the principles... ...of the Rome Statute... ...señor Presidente... ...mi oficina estará siempre comprometida... ...con los principios del Estatuto de Roma... ...to work... ...with your government... ...with your institutions... ...and with your people... ...para trabajar con su gobierno... ...sus instituciones... ...y su pueblo... ...and I'm delighted... ...y estoy encantado... ...to accept the very gracious invitation... ...that has been extended to me... ...de haber aceptado y aceptar... ...la gentil invitación... ...que se me ha cursado... ...and my team... ...a mí... ...y a mi equipo... ...to come again... ...to Venezuela... ...para volver a regresar... ...a Venezuela... ...I look forward to it... ...y realmente lo espero... ...con mucha, mucha ansiedad... ...y mucha alegría... ...thank you so much... ...muchas gracias... ...palabras de... ...el fiscal... ...palabras... ...del ciudadano Nicolás Maduro Boros... ...presidente constitucional... ...de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...a todos los presentes... ...señor... ...karen... ...asmat... ...atjapkam... ...fiscal... ...de la Corte Penal Internacional... ...a ver... ...traducción simultánea... ...ah... ...correcto... ...a su equipo de trabajo... ...señor fiscal... ...general de la República... ...doctor... ...Tarit Willensap... ...señora vicepresidenta... ...ejecutiva... ...señor canciller... ...señor embajadora... ...doctora Gladys Gutiérrez... ...primera... ...dama... ...Silvia Flores... ...Ministro de Comunicación... ...lo primero que tengo que decir... ...es que agradezco... ...que el fiscal... ...de la Corte Penal Internacional... ...haya aceptado... ...de manera inmediata... ...la invitación... ...que el Estado venezolano... ...le formuló... ...para una visita de trabajo... ...en función de iniciar... ...una nueva etapa... ...de diálogo... ...cooperación... ...y complementaridad positiva... ...fiscal Karim Asmat Khan... ...han sido tres días... ...favorable... ...positivo... ...de diálogo... ...franco... ...directo... ...de debate... ...donde... ...las instituciones venezolanas... ...han demostrado... ...su fortaleza... ...jurídica... ...doctrinaria... ...y constitucional... ...hemos tenido... ...tres jornadas... ...una más larga... ...que la otra... ...el primer día... ...el lunes... ...dos horas... ...de trabajo... ...el segundo día... ...el martes... ...ayer... ...tres horas de trabajo... ...y hoy casi cuatro horas y media... ...para... ...poder... ...ventilar... ...por primera vez... ...fiscal... ...poder expresar... ...todas las preocupaciones... ...y la visión... ...que desde Venezuela... ...el Estado... ...nuestro país tiene... ...sobre... ...el llamado... ...examen preliminar... ...de la causa número uno de Venezuela... ...no habíamos tenido... ...las posibilidades... ...de un diálogo... ...interactivo... ...efectivo... ...como el que hemos tenido... ...en estos tres días... ...y... ...yo aplaudo... ...y agradezco... ...esa oportunidad... ...y esa posibilidad... ...hemos llegado... ...a un acuerdo... ...que se explica... ...por sí mismo... ...ha sido leído... ...en español... ...está la versión... ...en inglés... ...y en todos los idiomas... ...que va a ser publicada... ...de inmediato... ...es un acuerdo... ...que expresa... ...la síntesis... ...de esta jornada... ...que han sido un... ...paso... ...de avance... ...en las relaciones... ...de complementaridad positiva... ...y cooperación... ...entre el Estado venezolano... ...nuestra República... ...bolivariana... ...y... ...la Fiscalía... ...de la Corte Penal... ...de la Haya... ...creo que ha sido un paso... ...en positivo... ...hay diferencias de criterio... ...sobre lo que sucedió... ...en el llamado examen preliminar... ...ya nosotros expresamos... ...parte de esas diferencias... ...en el recurso... ...que el Estado venezolano... ...introdujo... ...mhm... ...ante... ...la Sala de Cuestiones Preliminares... ...ya ha conocido... ...su decisión... ...mhm... ...y... ...hemos sido francos y directos... ...en... ...afirmar... ...que la llamada... ...fase... ...de examen preliminar... ...no le permitió al Estado venezolano... ...conocer... ...la documentación... ...y el contenido... ...que se evaluaba... ...en el examen preliminar... ...estuvimos... ...como yo le he dicho... ...respetado fiscal... ...Karim Atsak... ...a Matkam... ...estuvimos... ...ciegos... ...en esa etapa... ...después de esta evaluación... ...y este debate... ...el fiscal ha decidido... ...pasar a la siguiente fase... ...para buscar la verdad... ...respetamos su decisión... ...como Estado... ...aunque le hemos manifestado... ...que no la compartimos... ...y en ese marco... ...hemos firmado... ...un acuerdo... ...que garantice... ...ahora sí... ...y de manera efectiva... ...la cooperación... ...la complementariedad... ...positiva... ...el apoyo mutuo... ...el diálogo constructivo... ...para buscar la verdad... ...y la justicia... ...entre el Estado venezolano... ...y sus instituciones... ...y la fiscalía... ...de la Corte Penal Internacional... ...yo le puedo decir fiscal... ...que Venezuela... ...garantiza... ...la justicia... ...Venezuela garantiza... ...la justicia... ...se emocionaron... ...lo puedo decir... ...como lo dice el documento... ...que seguramente será objeto... ...de análisis... ...estudios... ...debates... ...seguro... ...en una sociedad abierta... ...como es la sociedad venezolana... ...bienvenido al debate... ...el estudio... ...pero de este documento... ...que hemos firmado... ...yo como presidente... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...jefe de Estado... ...jefe de gobierno... ...a nombre de la sociedad venezolana... ...y usted como fiscal... ...de la Corte Penal... ...internacional de la Haya... ...emerge una gran verdad... ...Venezuela garantiza... ...la justicia... ...con instituciones... ...que están dispuestas... ...a mejorar... ...a perfeccionarse... ...a avanzar... ...soy el primero... ...que quiero saber la verdad... ...soy el primero... ...que quiero hacer justicia... ...que se salga de las dudas... ...que se pudieron haber creado... ...de las campañas mediáticas... ...o de redes sociales... ...que se sepa la verdad... ...soy un hombre de Dios... ...le digo... ...un creyente profundo... ...en nombre de Dios... ...pido la verdad... ...pido la justicia... ...para nuestro país... ...yo quiero ratificarle... ...a usted... ...que... ...como le hemos hablado... ...personalmente... ...como lo han hablado... ...nuestros equipos... ...en medio de la circunstancia... ...más difícil... ...que nos ha tocado vivir... ...por una conspiración... ...de la geopolítica mundial... ...contra Venezuela... ...en Venezuela siempre... ...en todas las circunstancias... ...ha prevalecido la constitución... ...las garantías constitucionales... ...siempre en todas las circunstancias... ...ha prevalecido... ...el sentido de justicia... ...para que haya paz... ...venezuela... ...ha conquistado... ...su derecho a la paz... ...señor fiscal... ...si no hubiera justicia... ...no hubiera paz... ...y en Venezuela... ...hay una paz dinámica... ...construyéndose... ...hay una paz sustentada... ...en derechos constitucionales... ...hay una paz... ...con los pies sobre la tierra... ...pisando realidades... ...y queremos consolidar... ...el derecho a la paz... ...y para que haya paz... ...tiene que haber justicia... ...queremos consolidar la justicia... ...así que... ...yo... ...celebro la firma... ...de este documento... ...quizás es el primero de... ...de muchos documentos... ...así lo veo... ...si usted me lo permite... ...con su autoridad... ...quizás sea el primero... ...de muchos documentos... ...para avanzar... ...paso a paso... ...en la búsqueda de la verdad... ...en la justicia... ...y en una mejoría... ...constitucional profunda... ...de las instituciones venezolanas... ...queremos mejorar... ...y queremos avanzar... ...no se me puede pasar... ...esta intervención... ...sin decirle... ...señor fiscal... ...este salón donde estamos... ...se llama... ...el Sol del Perú... ...es uno de los salones principales... ...del Palacio Presidencial... ...allá al frente usted ve... ...al gigante Simón Bolívar... ...en las alturas... ...de las montañas de Junín... ...antes de la batalla... ...aquí en nuestra espalda... ...está... ...el gran mariscal de Ayacucho... ...en las alturas... ...de la Pampa de la Quínua... ...allá en nuestro amado Perú... ...Antonio José de Sucre... ...aquí se resume el espíritu nacional... ...decía nuestro libertador... ...la justicia... ...la reina de las virtudes republicanas... ...y la madre de las repúblicas... ...hacia allá queremos... ...avanzar... ...ha habido mucho ruido... ...en relación a estos temas... ...le garantizo... ...que para esta etapa... ...que vamos a vivir... ...dejamos los ruidos de lado... ...y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento... ...de este acuerdo... ...entre las partes... ...para que... ...pueda... ...encontrarse la verdad... ...sabe usted... ...que... ...teníamos criterios diferentes... ...tenemos criterios diferentes... ...sobre el paso de... ...iniciar la investigación... ...y... ...respetamos los criterios que usted... ...ha esgrimido... ...y... ...nos acogemos... ...profundamente al espíritu y a la letra... ...de este documento histórico... ...que hemos firmado... ...entre usted... ...como fiscal... ...de la corte penal... ...y yo como jefe de estado y de gobierno... ...de Venezuela... ...quiero ratificarle... ...nuestro respeto... ...y nuestra invitación... ...para que... ...en fechas a convenir... ...lo más pronto que se pueda... ...usted vuelva a Venezuela... ...con su equipo... ...quizás con... ...más calma, más tiempo... ...para profundizar en el cumplimiento y desarrollo... ...de este documento que hemos firmado... ...documento histórico que hemos firmado... ...las puertas de Venezuela están abiertas... ...porque queremos verdad... ...porque queremos justicia... ...porque queremos mejorar... ...porque Venezuela... ...garantiza... ...la justicia... ...muchas gracias... ...señor fiscal... ...garantiza la justicia... ...si se estrechan las manos... ...en señal de cooperación... ...el... ...el presidente de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...y al fiscal jefe... ...de la Corte Penal Internacional... ...al haber suscrito... ...este memorándum de entendimiento... ...para... ...dar con la verdad... ...de lo que ha ocurrido... ...y también agradecido... ...el presidente de la República... ...Nicolás Maduro... ...esta oportunidad... ...donde a Venezuela... ...se le permite conocer... ...todo este expediente... ...que antes no se había dado a conocer... ...para esta parte... ...que ha sido... ...justamente denunciada... ...ante la Corte... ...precisamente decía... ...el jefe de Estado y de Gobierno... ...que es un diálogo constructivo... ...de cooperación... ...el que... ...al que se ha llegado... ...con este memorándum de entendimiento... ...y en el que seguirán trabajando... ...porque Venezuela garantiza... ...y sus instituciones... ...garantizan la justicia... ...garantizan la verdad... ...y ha demostrado... ...este importante... ...y deseo... ...que tiene... ...el Estado venezolano... ...en construir... ...las bases históricas... ...de la verdad... ...de lo que ha ocurrido... ...y también... ...ha ratificado... ...que en medio de las circunstancias... ...de una cooperación geopolítica... ...en Venezuela... ...ha prevalecido... ...el sentido de justicia... ...para la paz... ...así con esta información... ...y con este resumen... ...nosotros vamos a despedir... ...esta transmisión... ...perto suficiente...